Amigos de UCASports Racing, muy buenos días tengan todos ustedes. Nos encontramos ya en la segunda etapa del Rally Maya México 2022 que se desarrolla en esta ocasión, en este día, en esta segunda jornada a partir de Chiquilá con llegada a Uxmal. Y estamos en el primer puesto de atención donde la empresa Bay Desinfectante aplica el producto a todos los autos competidores para garantizar el bienestar y la seguridad sanitaria. Esa es la aplicación del desinfectante en todos los competidores para garantizar la seguridad sanitaria y el bienestar de los dos tripulantes. De aquí parten ya a lo que viene siendo el arco de salida para ya enfilarse, ese es simbólico, es una salida simbólica, para ya enfilarse posteriormente a la salida cronometrada. Continuamos con la transmisión de este segundo día de actividades del Rally Maya México, en donde nos encontramos en Chiquilá para el inicio de la segunda etapa. La noche de lunes se realizó la noche de gala para premiar al mejor auto original que está en competencia. Y el primer lugar fue un Lamborghini Espada 1974, propiedad del empresario Don Carlos Peralta. Es un auto que, de acuerdo a lo que se comentaba, es una producción de poco más de mil unidades que se fabricaron en Italia, en Lamborghini, y pues uno de esos automóviles se encuentra aquí en México y fue el ganador del concurso de la elegancia de la elegancia 2022. En segundo lugar fue precisamente un Porsche en Targa 1974, y el tercer lugar fue para un Ford T-1931. Esos fueron los tres primeros lugares que se premiaron la noche de lunes en el concurso de la elegancia del marco del Rally Maya México. Bien, continuamos con los pormenores de esta segunda etapa del Rally Maya México 2022, y nos encontramos en Chiquilá, en la gasolidera a la entrada a este punto de Quintana Roo, en donde se está realizando la salida simbólica de todos los participantes de esta octava edición. Hasta el momento, ya se han dado seis abandonos de los automóviles participantes, pues por causas igual mecánicas, uno accidentado y dos más que desafortunadamente también no pudieron iniciar por problemas mecánicos. Aquí tenemos parte de la salida y la llegada final será en Uxmal, en tierras mayas, ya tierras yucatecas. Se estima que a las 11.20 de la mañana lleguen a la gasolinera que se encuentra en periférico a la entrada en Tizimín. Esa es una entrada únicamente de descanso, pero el punto intermedio se va a dar en Temash, en Temash, donde se va a hacer la entrega de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos para los pobladores de Temash por parte de las fundaciones Alejo Peralta y Fundación Telmex, que realizan una gran labor social y altruista a favor de las personas de escasos recursos. Por supuesto, queremos invitarlos a que a lo largo de esta semana y posteriormente después del evento, vamos a realizar un programa especial de todo lo acontecido en esta octava edición del Rally Maya México. Tenemos realmente material para poder darles a conocer todo lo que se ha realizado en este evento. No es realmente autos clásicos, verdaderas joyas rodantes que están buscando y están tratando de regresar a ese pasado glorioso que tuvieron en los años de fabricación de estos automóviles. Así que esa arrancada, como ustedes pueden ver, es minuto a minuto. Y aquí vemos la salida de otro competidor. Y posteriormente se van a trasladar al punto de salida de la etapa cronometrada. Es ahí donde empieza realmente la competencia. Esta segunda jornada será muy intensa, la segunda más larga, porque se van a recorrer más de 300 kilómetros. Y se espera que sea una trayectoria de entre 10 y 12 horas entre trayectos cronometrados y trayectos de traslado. Así es de que vamos a estar atentos de todo lo que ocurra. Y ya en el transcurso de estos días vamos a ir a dar a conocer todo lo que se desarrolle en este evento que ha colocado a la península de Yucatán en un lugar privilegiado en cuanto a eventos de automovilismo deportivo se refiere. Por supuesto, queremos invitarlos a que el automovilismo deportivo se vea como un deporte, no como un peligro. No se debe de correr en las calles. Como ustedes pueden ver, aquí hay mucha seguridad. Se encuentra la ambulancia en caso de accidentes. Es realmente un deporte que va protegido por todos lados. Así es de que invitamos a toda la gente realmente a no correr en las calles y carreteras de nuestro país. Así es de que seguimos pendientes. Vamos a seguir en las transmisiones. Y finalmente invitarlos a que nos sigan. Un pulgar arriba, un sonido en la campanita. Nos ayuda mucho para seguir con este trabajo informativo para todos ustedes. Gracias y seguimos en contacto.